Música Estamos con el señor Duarte para que nos comente o lo explique a Mundo Tuerca, al portal web también, sobre este nuevo producto, las ventajas y el objetivo que tiene. Bueno, nuestro nuevo producto, el seguro vehicular a tu medida, tiene las ventajas de que le damos al cliente la total libertad de escoger qué riesgos quiere cubrir y hasta qué monto en cada uno de esos riesgos. Le damos la libertad de escoger qué servicios quiere tomar y cuáles no, y le damos también la libertad de escoger, al momento de un siniestro, qué tipo de copago o deducible quiere pagar. Entonces, al final, estas libertades que le damos para armar el seguro a su medida, tomando lo que él quiere y pagando por lo que quiere, termina siendo que le damos una flexibilidad en el precio. Porque uno va jugando, pues, y va quitando coberturas, y va subiendo, hasta más o menos decir, si yo puedo pagar 300 dólares, va sacrificando algunas cosas. Y entonces, la gran ventaja de este producto es que está hecho a la medida de la persona que lo está comprando, porque lo construye. A mí no me importa el tema de responsabilidad civil, le pongo, no quiero responsabilidad civil. Si no quiero tomar coberturas por el terremoto y por el vandalismo, la elimino. Si pienso que yo mi carro no me lo van a robar nunca porque siempre está en un garaje, se mueve del garaje en mi oficina, entonces no pago por la cobertura de robo total. Y así eso te va, obviamente, disminuyendo los costos del seguro, y tenemos que al final termina habiendo flexibilidad en la cobertura y flexibilidad en el precio. Como había mencionado, solamente uno de cada cuatro autos que circulan en el país cuenta con un seguro vehicular. Realmente eso es una situación bastante negativa y puede terminar teniendo consecuencias tremendas para la economía del país y en particular para las familias que tienen que afrontar los costos de un siniestro, de un robo. Personas que ahorran toda su vida para comprarse un auto y se lo roban y se quedaron sin patrimonio, a veces sin la herramienta de trabajo. Nosotros somos conscientes de que tenemos que educar ese mercado y tenemos que llegar a ellos y en este año nos hemos propuesto conquistar ese mercado con diferentes actividades, con diferentes productos, con diferentes servicios. Nosotros queremos llegar a esa gente, especialmente a los jóvenes, que son los que se mueven por el mundo del Internet, y nos hemos propuesto este año tener 20.000 personas que por primera vez en su vida compran el seguro de automóvil y que sea con nosotros. Eso es lo que nos hemos propuesto.